1.200 metros la distancia y banderola roja, sitio la salida de pareja rápidamente afuera. Diblona se va a la punta por dentro, Megara la va desplazando en el tercero. Viene avanzando Catuay en el cuarto lugar por la parte de afuera. Viene aconándose Festina con Krastic Oro. Megara se fue a la punta por una cabeza. Catuay está segundo en el tercer puesto. Está por la parte de afuera Diblona. Cuando faltan 800 metros, Catuay se fue a la punta. En el segundo se acomoda Diblona en 23.2. En el tercero está Megara. En el cuarto lugar a cinco cuerpos. Trata de mover por la parte de afuera Krastic Oro. Adelante Catuay. Megara está segundo Diblona. En el tercero Krastic Oro sigue en el cuarto lugar. Cuando faltan 450. Por la parte interior está Megara. Catuay queda en el segundo Diblona. En el tercero entraron en la recta final. Pegada a la tabla. Se fue a la punta Megara con cuerpo y medio. En el segundo lugar. Por la parte de afuera. Se le viene presentando rápidamente el ejemplar Diblona. Adelante está Megara. Diblona por la parte de afuera. La está buscando Megara en problema. Diblona por la parte de afuera. Está emparejando y dominando. Afuera Diblona. Adentro Megara. Ganó Diblona. Sobre Megara el tercero para Clastic Oro. Después llega el ejemplar número uno. Flying Duda. En el último lugar. Catuay.